Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Caos Hemos llegado al teleférico del monte de cenizos, así que... Para arriba que nos vamos El teleférico está listo para subir, ¿quieres montarte? Por supuesto Que guay, nunca he montado ningún teleférico Tiene que estar chuli Tadam Supongo que esto es de la ceniza, porque no parece estar el cielo como para nieve Bueno Vaya Oh, se están besando Qué monos Como se quieren Si expanden la tierra, el hábitat de los Pokémon de tipo agua se reducirá Eso, eso, abracémoslos Hablan de abrazos y de besos Vale, ya, ya para Vaya ¿Qué le están haciendo ese pobre? Oh, Kiara Tienes que detener al equipo Mangan por mí Quieren hacer entrar en erupción a este volcán usando el poder del meteorito robado Es todo parte de su plan para expandir la tierra firme Hombre, yo creo que es un poco peligro Me está preocupando ese Puchillen, en serio Pero... No sé ¿Por qué quieren expandir la tierra? Ya está bien como está, ¿no? Y además Con un volcán no es un poco bestia Bueno, a combatir Vamos a... Tenemos a... Juan Está bien que esté delante Nosotros, los del equipo Mangan, estamos trabajando duro en beneficio de todos Porque si hay más tierra, habrá más sitios donde vivir Todo el mundo será más feliz Ah... Hombre, pero... Yo creo que podría haber un desequilibrio ecológico muy importante Hmm... Vamos allá Padadina Debería ser más eficaz al estar cerca de un volcán Ahí como que hace más calor y que mamá No, reducción, no Odio ese ataque Bien ¿Sabíais que si alguien usa reducción Y el otro Pokémon usa pisotón Le hace más daño? Al menos así era cuando lo aprendí en Pokémon Estadium Como cuando alguien usa riso defensa Y justo después... Eh... Desenrollar También hace más daño Genial Uno menos ¿Eh? ¿Qué quieres decir con que he perdido? No, he dicho uno menos Pero... Sí, también has perdido Siguiente Jejeje Así que has llegado hasta aquí Pero ya es demasiado tarde He entregado al meteorito de la cascada Meteoro al jefe Después te derrotó y después derrotó al jefe No es un gran dilema Oh, me está guiñando un ojo Lo siento, pero... No, no me interesa Salpicar No Vale, vale, vale A ver Venga Yo creo que doble filo puede acabar con él Bien Otro no me moscú Voy a sacar a... Andreu Qué mono Me encantaba Porion Es mi evolución favorita Aunque le siga faltando fuerza No te voy a mentir Y esto me va a doler Uff Vale Terremotos Pues... Mimi Tengo todo el mundo débil a tierra Menos a Mimi Eso no es bueno Vale Pues... Voy a usar... Puño mareo Y ahora me la cuermo Perfecto Un Puchimaka de estos Pues... Juan Salpicar Salpicar A ver cuando se aprendan Andreu ataques de agua Que me van haciendo falta No te move Pues... Venga No creo que lo mate O sea que mate a Juan Con el retroceso del doble filo Bien El recoil No sé cómo es en español El retroceso No creo Bueno Uff Jejeje Me he perdido Menos mal que no me he enfrentado a ti En la cascada meteoro Pero sí Tendrías que haberte enfrentado a mí No sé cómo le dejé pasar O sea Simplemente me aparté Cuando con otros Combatimos Nada más vernos No tiene sentido Voy a... No tengo pociones Bueno tengo refresco Ala Que no tengo ganas De estar volviendo a curar ahora Alto ahí El poder que tiene este meteorito Es enorme Si se amplifica con esta máquina La actividad volcánica del monte cenizo Se intensificará de inmediato Ja 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 El volcán Entrará en erupción Y expulsará lava Que al enfriarse Esprendirá la tierra firme Sí pero mientras La lava Caerá Y matará árboles Y matará gente Y matará todo Y... Otra vez tú Escúchame bien El mundo necesita saber El poder de los Pokémon Sigma La gente dice Que son peligrosos Debido a que Desconocemos mucho Sobre ellos Si no se funcionaron Debe ser porque Guardan un potencial Extraordinario Y quiero ser Un planeta más grande Lleno de tierra Para que puedan vivir Por eso el equipo Magma Se está dedicando A expandir la tierra firme Esta es la visión Del equipo Magma No puedo permitir Que alguien tan insignificante Como tú Se entrometa Yo Magno Voy a darte una lección Que no olvidarás Esta música me gusta Oh Vaya Tiene un buen nivel Uf Vale A ver Esto va a ser un poco Más difícil De lo que Pensé Venga Inversión Vale A ver No pasa nada Va todo bien Pero con fuego No le voy a hacer nada Eso está claro Voy a Sacrificar Al pequeñín Pobrecito Vale Pues creo que voy a necesitar A Juan La verdad es que Solo tengo un ataque En mi equipo fuerte Contra el fuego Y mi Equipo rival Es De fuego No es muy Afortunado Que digamos Pero supongo Que Andreu Cuando aprenda Ataques de agua Genial Bueno Puedes usar Las superpociones Que quieras No podrás Contra mi Oh Vale Y encima El único movimiento Que tengo Super efectivo Solo tienen 5 pp No pasa nada Podemos contra ello O sea Con ello Camerud y blastos Interesante combinación A ver que hago yo Venga Es bonito Polvo No Falles Tengo un problema Venga Que sea más rápido Por favor Y que sea tipo Tierra-agua Por favor Bueno Bueno Ha sido Ha estado bien Vale Pensemos Velocidad 50 Vale Voy a sacar a Mimi Tienes que atacar antes Mimi Y ataca con Mega cuerno Bueno No pasa nada Vale Bien 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 Yo tengo Uno igual Vale Pues Contra él Puedo usar Me quedaré con Mimi Eh Puño trono Supongo Vale Me debería ser No No era agua A bicho Ah no Era Bicho planta No Si Vale Bueno Miguel Barrel No tiene ningún ataque De agua Así que Él Tampoco debería Tenerlo Pues si Si tiene Vale Tengo un problema Pero No pasa nada Vale Vamos a probar Bien Falló Vale Pues supongo Que usaré Doble fila Si es que Sobrevivo Oh Crítico Vale Tienes que atacar Primero Bueno Debería atacar Primero No No Espera Creo que era más rápido Golbarion Al menos el mío Bien 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 Vamos Oh no 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 Jo Qué mala suerte Pues nada Cortaré Y volveré Cuando Llega el combate De nuevo Vale Ya vuelvo a estar aquí Bien Salpicar Salpicar Vale No me hace mucho Doble filo Olvidé que usé Las super pasiones Bueno Supongo que ya no usarán más No Solo usa uno con cada Pokémon Vale Vale Contra este Crossbow Danza pétalo Guau Vale Eso Bien 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 Perfecto Vale Vale Golbarion Contra No tengo realmente Nadie Bueno Contra él Voy a enviarlo Contra el mío Venga No vale Que el tuyo Tenga ataques Mejor Bueno No espera No 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 te subas La defensa Bien 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 Vale Mientras no se congele Digo Se descongele Ya Bien Bien Vale Bien Perfecto Bien Ganamos Ganamos ¿Qué? A mí Al Gran Magno Me han dado una lección Me importa un comino Abandonaré mis planes Para el Monte Cenizo Pero solo por el momento Nadie podrá detenernos El equipo Magno es el mejor Que no se te olvide Siempre que parpadeo Desaparece todo el mundo No nos pasa Gracias Kiara Con tu ayuda Hemos Uy Le puse voz de chica Con tu ayuda Hemos desbaratado Los planes del equipo Magma Pero Esta victoria No significa Que la guerra Este ganada Seguiremos atentos Para acabar Con sus malvados proyectos Kiara Me fui sin él Y claro Me quedé en plan ¿Qué hago ahora? Y no tenía ni idea De lo que hacer Y no sé No me acuerdo muy bien De cómo pasó Pero recuerdo La frustración De llegar aquí Y coger el meteorito Y decir ¿En serio? Bajemos por el desfiladero Igual hay Pokémon nuevos A ver No Este no es nuevo No mires Vale Está ciego Genial A ver A ver Bien 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 He bajado San y salvo Anda Pensaba que estaba En Verdegal Pero no Ah Hay un gimlasio Y todo Genial Ah, ya voy a estar mal Espera, si no recuerdo mal Voy a dejar un momento A mi esclavito Porque creo recordar que me daban un Pokémon por aquí O un huevo o algo de eso No me juzgues, yo solo soy un anciano que pasa el rato viendo cómo se tocan esas señoras Qué pasada, sombra Son cosas de la vida, así que tómatelo con humor Creo que prefiero no entrar ahí Hola ¡Tengo un huevo! No, joder, no te hablo del que me... Vale Es el primer huevo de una fusión Así que, ¿qué me dices? ¿Llevaríais este huevo contigo? Sí, sí, sí Igual será una fusión de cuatro Pokémon, ¿te imaginas? Bien, espero que corras muchas aventuras junto a mi huevo Qué relajante Soy una croqueta Vamos, ponte al lado y juega conmigo Pero no es divertido si no salimos rodando ¿No? ¿No? Me aburro Voy a por el gimnasio ¿Qué? ¿Soy yo o hay un pelo volando ahí? Voy a llegar a... ¡Ah! Esto está que arde Entiendo que salgan de debajo de la tierra Pero eso no explica el pelo volando que hay en la otra habitación Vale, un gimnasio de fuego Genial Voy a tener un problema aquí Necesito ataques de agua Venga, voy a sacar a Juan Es mi única esperanza en este gimnasio Vale No me debería hacer mucho Ahora sí me hace algo Pero bueno También es por el sol, ¿sí? Es verdad, encima hace sol, así que... ¡Ah! Venga Patada y me ahí, a lo bruto Este gimnasio me va a costar mucho Vamos Vamos A ver qué tal salpicar Doble filo Ah, vale Mejor Vale, bien Ahí Ahí, a lo bruto Vale Pues Voy a sacar a Craspo La meteorola lo haría tipo fuego Esto Creo que era tipo tierra, ¿no? Sí Perfecto Sí, perfecto Uf Otro de estos Pues voy a sacar a Mimi Sé que le van a hacer un ataque de fuego Y va a durar nada Pero Ninguno de mis Pokémon dura nada Ahora mismo un ataque de fuego Así que Intentaremos confundirlo Intentaremos ganar la lotería A ver si funciona Resplandor Ese ataque no era tipo psíquico Bueno, me vale O me baja la defensa especial Para después que la derrota sea peor Es un malvado Ah, ya no está confuso ¿Y ahora si me usa la ensayama? Pues sí Es un malvado Mmm Salpicar Oh Vale Eso ha sido una muy mala idea Pensé que le quitaría un poquitito más Un poquitito Bueno Hemos terminado sufriendo Con el primer entrenador Uff He acabado Ya he buscado Hombre, ya he buscado He acabado yo Encima solo O sea, ¿cómo hace sol dentro de un gimnasio? No tienen paneles aquí de cristal Ni nada No tiene sentido Bueno, pues como veo que ese gimnasio Nos va a costar un montón Vamos a tratarlo en el siguiente capítulo A ver si nos morimos estrepitosamente Así que nos vemos en el próximo capítulo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!